Mejorar la calidad en el país es una de las más importantes metas del Ministerio de Educación y tres importantes hechos se registraron en la primera semana de julio. Primero la Ministra de Educación Gina Parodi junto al Presidente de la República Juan Manuel Santos presentaron al país los Derechos Básicos de Aprendizaje, una herramienta para padres, profesores, colegios y comunidad educativa que les permite saber qué debe aprender un niño o joven en el colegio en matemáticas y lenguaje grado a grado. Nadie reemplaza a un padre o a una madre que controla el uso de la televisión para que su hijo haga una tarea o que le leen 15, 20, 30 minutos diarios a sus hijos más pequeños. Es así como estos Derechos Básicos de Aprendizaje permiten conocer que un niño en primer grado de matemáticas debe utilizar los meses del año y los días de la semana para especificar momentos en el tiempo. Por ejemplo, en junio salimos a vacaciones o el sábado fui al parque. También en séptimo un estudiante debería distinguir hechos de opiniones en diversos textos. Por otra parte, la Ministra de Educación Gina Parodi se reunió con los Secretarios de Educación del país en el segundo Encuentro Nacional de Secretarios, en el que durante tres días se construyeron compromisos conjuntos que permitan mejorar la educación en el país. Que nos permite también direccionar, apropiar los nuevos lineamientos del Ministerio y obviamente eso llevarlos a cada una de nuestras secretarías para poder ponerlos en práctica y generar con ello un mayor compromiso con nuestros docentes por mejorar la calidad y la excelencia educativa. ¡Ay sí, sí! ¡A decirles a ustedes! ¡A decirles a ustedes! ¡Los queremos como hermanos! Al final de este encuentro, los Secretarios de Educación junto a la Ministra Gina Parodi firmaron un pacto por la excelencia educativa. Estamos en manos de ambos. Los Secretarios con el Ministerio trabajando juntos, yo creo que cambiamos el país. Y yo los conozco a casi todos ustedes. Yo diría que todos son excepcionalmente comprometidos con el sector. Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos junto a la Ministra Gina Parodi recibieron a 200 profesores que se unen en el grupo de 150 formadores que enseñarán inglés a estudiantes colombianos de colegios oficiales en un proceso de enseñanza junto a los docentes de estas instituciones. Tiene un significado muy especial. Que ese privilegio que solamente tenían los colegios de la élite de tener profesores de inglés que venían de los países de habla inglesa ya no será un privilegio solamente para los colegios de élite. Será un derecho y también un privilegio de los colegios públicos. Y realmente estamos bien emocionados de estar aquí y poder ayudar a la gente. Y es un beneficio mutuo porque la verdad es los estudiantes nos ayudan tanto como ayudamos a ellos. Y también los profesores tienen mucha experiencia. Así que vamos a hacer un buen intercambio, no solo de la cultura, pero de la enseñanza, de idiomas y de nuestras vidas aquí. El Ministerio de Educación continúa construyendo el mejoramiento de la calidad de la educación de todos los colombianos con el firme propósito de hacer de Colombia la más educada. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!